Uno de los programas que la Presidenta de la República ha considerado muy importante es la reforestación que se debe hacer en el país. Así como muchos se dedican a deforestar, la Presidenta ahora ha ordenado que se debe reforestar. Es por eso que las Fuerzas Armadas en los próximos días iniciarán la jornada de reforestación a nivel nacional a través de la cual se plantarán 2.800.000 árboles de diferentes especies, especialmente en las zonas afectadas por los incendios forestales, según informó el vocero de esa institución. Las Fuerzas Armadas ya se encuentran preparando lo que es la Jornada Nacional de Reforestación en la cual se estarán plantando más de 2.800.000 árboles de diferentes especies, especialmente en las zonas afectadas por los incendios forestales, en las cuencas y microcuencas hidrográficas y también en las áreas deforestadas, entre otras. Se estará trabajando en el bosque pinar, bosque seco subtropical, áreas de cuencas hidrográficas, bosque latifoliado y también de manglar. Se estarán plantando lo que son pinos, roble, madriado, acacia zamaría, macuelizo, gravilea, cedro, caoba y paterna, entre otras. También podemos informar al pueblo hondureño que las Fuerzas Armadas cuentan con 5 megaviveros ubicados en sectores estratégicos del país. También contamos con 3 viveros más en los 3 batallones de protección ambiental y con 64 viveros que están diseminados en las diferentes unidades del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Militar del Orden Público en todo el país. Ya en los próximos días estaremos comenzando con la Jornada Nacional de Reforestación donde reiteramos, se estarán plantando más de 2.800.000 árboles de diferentes especies para contribuir con el mejoramiento de nuestro medio ambiente. Con la cámara de Javier López y la edición de Osvaldo García, les informó Jorge Cuán.